La increíble historia de dos madres que criaron cada una a una bebé pensando que eran sus hijas, pero la cruda realidad determinó que no lo era. 23 días amándolas y dándoles de lactar a dos pequeñas niñas que por una negligencia fueron intercambiadas al nacer. Esta noche las mamás, los papás, las bebés intercambiadas y dos pruebas de ADN que confirmarían el final de esta desgarradora historia que nunca debió suceder. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Andrea. Hoy jueves 29 de septiembre. La historia que hoy les voy a contar es una historia que solo, de verdad, solo hemos, ustedes y nosotros, hemos podido ver en una película o en una novela. Porque uno no puede creer que en un hospital de Piura, aquí en nuestro país, hayan cometido la negligencia de haberle entregado a dos mamás dos bebés que no eran suyas. Es decir, dos bebés, dos niñas, dos bebés fueron intercambiadas al nacer. Dos mamás que tuvieron en sus brazos a dos bebés que no eran realmente hijas suyas. ¿Saben por cuánto tiempo? Por 23 días. Bebés que les dieron de lactar, que les cambiaron los pañales, que las acostaron sin imaginar que las bebés que tenían en sus brazos no eran hijas suyas. En esta novela, porque parece una novela, en esta novela de la vida real, quiero contarles que hay dos historias completamente distintas. Por un lado, están Robinson y Katy. Ellos dos, con una pareja de chulucanas a una hora aproximadamente de Piura, el norte de nuestro país, que no podía tener hijos y que con un tratamiento ella logró quedar embarazada. Y por otro lado, una historia completamente diferente, una pareja de adolescentes de 13 años. Ellos viven en Huancabamba, a siete horas de Piura, que evidentemente, pues ella, una adolescente de 13 años, no estaba preparada, ni él tampoco, ¿no? Para que ambos tuviesen una hija. Pero ella salió embarazada. La adolescente y Katy, no podemos decir el nombre de la adolescente porque es menor de edad. La adolescente y Katy, la mujer que soñaba con tener una hija, las dos dieron a luz el mismo día. Y lo que pasó en el hospital Manuel Javier Nolberto fue algo insólito. A Katy le entregaron la hija del adolescente como si fuese hija suya y al adolescente le entregaron la bebé de Katy como si fuese hija de Katy. 23 días después, esta historia parecía pues que había llegado a su fin. A cada mamá les entregaron las bebés que debieron estar al lado de ellas desde un inicio, ¿no? Desde que nacieron. Pero ante esta negligencia quiero contarles que la familia del adolescente no cree ella en el hospital, no cree en el hospital. Y nos han pedido un ADN, por eso yo tengo aquí un ADN para confirmar que la niña que tienen ahora en sus brazos es realmente hija suya. Y por otro lado quiero contarles que Katy está desesperada y es entendible, ¿ah? Desesperada por reencontrarse, por volver a ver aquella bebé que tuvo en sus brazos 23 días creyendo que era hija suya. Arranquemos con esta historia que de verdad les digo, ustedes no pueden perderse. Arranquemos de una vez. Si el hospital ha hecho el cambio de dos bebés, ¿y por qué? ¿Qué seguridad tengo ahora de no ver que hayan hecho otra vez? Yo no quise que llegue el día de entregarle a la bebé. Lo que demuestra Violinx a través de este resultado, de este examen de ADN es que... Robinson... ¡Suscríbete al canal! El hospital ha hecho el cambio de dos bebés, ¿y por qué? ¿Qué seguridad tengo ahora de no ver que hayan hecho otra vez? Yo no quise que llegue el día de entregarle a la bebé. No, pero a la vez, no sé, tenía unos sentimientos encontrados porque tenía que venir a mis brazos mi verdadera hija y dejar ir a la bebé que yo estaba criando. ¿Tu hijo duda? No, bueno, es lo que siempre me ha dicho que sí también por el resultado que hubo. Últimamente Robinson tenía toda la razón. Cada mamá había estado amamantando, criando a una bebé que no era su hija, se las cambia. Lo que demuestra Violinx a través de este resultado, de este examen de ADN es que... Robinson... Este es un mensaje para todas las mujeres. Si están preocupadas por tener el pelo y uñas más fuertes, piel más bonita y mejor movilidad, prueba hidrolágeno Q10. Es una formulación única que contiene antioxidantes, vitaminas, Q10 y por supuesto colágeno hidrolizado. Todo esto ayuda a mejorar las articulaciones y lograr piel, pelo y uñas más bonitas. Hidrolágeno Q10 viene en la medida correcta, solo necesitas un sobre al día y nada más. Además tiene un rico sabor a naranja. Con hidrolágeno Q10 te sentirás bien por fuera y mejor por dentro. Bienvenidos Robinson y Katy. Ellos vienen desde Chulucanas. Y ahora... ¿Cómo están Katy, Robinson? Buenas noches Andrea. Gracias por venir, siéntense por favor. Ellos vienen desde Chulucanas, al norte de nuestro país, en Piura. Quiero contarles que una de nuestras investigadoras, Katy, viajó. Viajó hasta Chulucanas para conocer la historia. Ahí están las imágenes, ustedes las están viendo. Ustedes saben que yo les comentaba a las personas que esto uno lo ve en las novelas, ¿no? Una película de ficción, uno no puede creer que esto sucede en la vida real. Tú das a luz, Katy, exactamente el 23 de agosto. Yo doy, bueno Andrea, doy este a luz a la hora de 1 y 53 de la tarde. Ya, y a la vez, en el caso del adolescente, también estaba dando a luz ella, pero a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Ambas cesáreas. Claro, cesáreas. Y de pronto, ¿cómo así empieza esta duda? De no creer que la bebé que ustedes tenían era hija de ustedes. Cuéntame. Lo que pasa es que ella me envió una foto a las 7 y media de la noche. Ya. Y me percató que en una foto, la bebé que tenía era de tez blanca, achinadita. Ya. Y no era la ropa que yo había, le había dado, le había puesto en la pañalera, no era la ropa. Ya, en el maletín. Y era una ropa, ¿por qué era distinta? La que yo había dado era un conjunto rosado con una colcha rosada. Ya. Y la que tenía la bebé... Amigos, les habla Rosa Vázquez Cuadrado, candidata al gobierno regional de Lima por el movimiento Unidad Cívica Lima La Cholita. Soy una mujer fuerte, luchadora, de convicciones firmes, no le tengo miedo a los retos. Y una de las grandes prioridades que tenemos para trabajar de ser autoridad regional, nuestras vías de comunicación. Estas carreteras que deben ser obras de desarrollo. Por eso, este 2 de octubre, marque la cholita de la esperanza. Y la que tenía la bebé era conjunto verde y colcha celeste. Ya. Yo le digo, este, Katy, pero si esa no es la colcha que yo te he enviado. Aparte, la bebé no tiene los rasgos físicos que ni de ambos, le digo. Estamos hablando de un cuarto donde había cuántas mujeres que habían dado a luz, cuántas camas. Seis, había seis pacientes. Seis mujeres, sí. Entre ellas estaba el adolescente. Claro, sí. Y cuando te dice, Robinson, te dice, Katy, qué raro, yo no creo que la bebé sea nuestra. ¿Tú qué le respondiste? ¿Tú creíste en él? No, bueno, este, todo fue que a las 7 y media me trajo a la enfermera a mi bebé. Pero, o sea, yo la miré y le dije, pero disculpe, señorita, le digo, esa no es su ropa, le digo, esa no es la colcha. Y me dijo, sí, señora, esa es la que su esposo me entregó a la pañalera y yo le pongo esa ropa porque su esposo me la ha entregado. Le digo, pero qué raro, le digo, porque yo justamente le digo, había comprado toda la ropa rosada, le digo. Y colcha, celeste, ropa verde, no, no, señora, esa es su hija, esa es su hija. Y ahí se cerraron. Y ahí se cerraron. Se cerraron. Para todo, a todo esto quiero contarles que yo sé que para ustedes ha sido muy complicado tener hijos. Sí, sí, después de varios años he vuelto a salir embarazada con tratamiento, ¿no? Bueno, hemos esperado a esta bebé con ansias porque hasta no pensábamos hacerle baby shower, la verdad. Hay una foto justo del baby shower para que ustedes las puedan ver cuando Katy estaba embarazada. ¿Por qué estamos contando la historia de Katy? Luego les voy a contar la realidad de la otra familia, de los otros papás. Ahí están las fotos, felices, sin imaginar que iban a vivir esta pesadilla por 23 días. Claro, ¿cómo uno puede pensar que en un hospital se pueden equivocar y entregarle a una madre, a una niña que no es su hija? Es algo que, honestamente, uno, esto sucede pues en las novelas. Entonces, tú dijiste, no, yo tengo dudas. ¿Y de pronto qué pasó? Le dije a mi suegra, ella no es mi hija, así. Y ella como que se molestó, ¿no? Claro. Pensó otra cosa. ¿Tú cuando ya la ves, tú sentiste algo? ¿Cuando la conociste? ¿Y cuando la ves físicamente, cuando la tienes en tus brazos? Bueno, les voy sincero. Sentí un poco de... Como que dije, no, esta no es mi hija. Ahora, quiero contarles algo, porque tú, en ese momento, como tú dudabas, tú dijiste, no, yo tengo esta duda y tú llamas por teléfono a Catexia Benítez. Ella es la subdirectora del hospital. Entonces, tú llamas, Robinson, y grabas la llamada. Y hablas con ella y quiero que ustedes escuchen el audio cuando él comienza a dudar. Han confirmado y me han dicho que sí es su hija. Ya el periódico, han hecho las coordinaciones, han hablado y han visto todo y se han quedado que sí. Y está del señor y de la otra familia igualmente. Entonces, tú dijiste, bueno, si la subdirectora me está diciendo que sí es mi hija, ustedes se llevan a la bebé. Y se la llevaron a la casa. Cuéntame, ¿cómo fue vivir con ella, con la bebé? Bueno, este, Andrea, este, en mi caso, contar este tema es demasiado triste para mí, ¿no? Porque, como usted sabrá, usted es madre, ¿no? Este, que te entreguen a tu hija desde el primer día y después que te digan a los días, sabe que ella no es tu hija. Todos esos días que yo he pasado con ella, yo prácticamente me desvelaba por ella. Le daba de lactar. Le daba de lactar. Yo sé los momentos de que ella, cuando sé que ella está llorando porque llora, ella justamente había nacido con un problema de resfrío, ¿no? Yo ahí, que justamente a mi esposo yo le decía a Robin, le digo, a cualquier hora de la noche, Robin, caliéntame las gotitas para echar a la bebé. Y yo le echaba las gotitas así. Que prácticamente era mi hija, ¿no? Porque yo le había dicho a la... Él decía, no, Katy, de repente no te aferres mucho, pero no, yo sentí el amor de madre. Yo le daba de lactar, la cambiaba, le cantaba, le ponía música. Yo le ponía música así de bebés, le ponía música al oído y ella ahí tranquilita estaba. ¿Qué canción le cantaba? Yo le cantaba eso de mi angelito. Hay una canción de un angelito que, o sea, de Alejandra Guzmán. ¿Te acuerdas la canción como era? Esa que cuando dice, yo te esperaba, ya, esa yo le cantaba. ¿Por qué? Porque yo sentía en mí que era mi hija. ¿Hace tres semanas que no la ves? No, hace tres semanas que no la veo. ¿Te imaginas que hoy quieres verla? Claro. Yo de verdad que me siento feliz porque yo me dijeron hoy día, vas a ver a la bebé. Yo de verdad que es para mí como una emoción grande porque después de cuánto tiempo, de 23 días que yo la he tenido en mis brazos y verla de nuevo, de verdad que me voy a sentir bien alegre, de verdad. Yo quiero que tú me cuentes algo. En ese momento cuando empiezan estas dudas ya de Robinson, las dudas que tiene Robinson, Robinson dice, no, yo quiero someterme a un ADN. Sí. Y te sometes a un ADN. Te sometes a un ADN. Sí, incluso yo le comuniqué al personal, le comuniqué también a la subdirectora que me iba a hacer una prueba de ADN por particular. Yo vería formas para esto, pero yo me quedaba con esa duda. Me hice la prueba, mi esposa salió del 26, salió de alta, el mismo 27. Inmediatamente te haces la prueba de ADN. Inmediatamente, a las 8 de la mañana yo ya estaba ya en el laboratorio. Y te dan el resultado el día 5, ¿cierto? El día 5. El día 5 te dan el resultado y te dicen, es decir, después de 12, 13 días te dicen, ¿qué es lo que arrojó el ADN? 0% de compatibilidad. ¿No era tu hija? No era mi hija. ¿Cómo le dices a Katy, después de 12 años que haya estado amamantando a la bebé, cómo le dijiste, no es tu hija, no es nuestra hija? Se puso a llorar, estaba devastada. Tuve que llamar a su familia, a mi familia, para que viniera a apoyarnos, ¿no? Porque esto que nos ha pasado no es nada fácil, no es cosa que le pasa a cualquiera. Qué doloroso debe haber sido para ti, Robinson, darle la noticia a tu esposa, que seguramente además estaba con la bebé en ese momento. Sí, fue doloroso, pero tenía que decirle y encontrar a mi hija verdadera, que era la otra tarea que yo tenía que sí o sí solucionar. ¿Ustedes se imaginan vivir una historia como la de Robinson o como la de Katy? Aquí en el set, y esto quiero confesarles que pocas veces sucede, hay un silencio absoluto porque todos estamos alucinados con una historia como esta. Ustedes, que seguramente quieren escuchar todo este relato que ellos han vivido, un relato que como les digo parece una novela. Uno no puede creer que en un hospital suceda algo así. No, no, no le encuentro otro nombre, de verdad, el único nombre es negligencia. ¿Cómo es posible que puedan, que puedan intercambiar a dos bebés? ¿No? ¿Cómo es posible, además el sufrimiento que puede tener una mujer que está amamantando a una niña, creyendo que es su hija, después de 15 días un examen de ADN, le dice, no, no es tu hija? ¿Ustedes se imaginan lo que puede haber vivido Katy? Y esta historia estoy segura que la estamos sintiendo no solo las que somos mamás o los que somos papás. Seguramente tú que de pronto no eres mamá en este momento y quieres ser mamá, debes estar sintiendo lo mismo que estamos sintiendo todos nosotros aquí. ¿Y cómo llegan ustedes entonces a encontrar a la bebé? A la bebé que sí era de ustedes. Y ojo, en un rato va a ingresar la tía de la otra bebé, la adolescente, la mamá de la bebé también está aquí. Ellas dos se van a encontrar el día de hoy con las bebés que tuvieron 23 días en sus brazos y no solo eso, sino que obviamente pues ya existe desconfianza en el hospital. Y resulta que el padre adolescente de la otra niña, los que viven en Huancabamba, a 7 horas de Piura, donde también llegó nuestra investigadora y ustedes están viendo en este momento las imágenes, no ha sido fácil llegar hasta allá. Quiero contarles, no creen en el ADN que se hizo en el hospital. Por eso es que nos han pedido un resultado para saber si realmente la niña que ahora tienen en sus brazos es realmente hija suya. Es una historia que el día de hoy va a tener un final que nadie imagina. ¿Cómo llegas a la bebé? A la bebé que sí era tu hija. Mi esposa Katy me dijo en su momento que la chica de la otra chica del frente que estaban compartiendo, Sala, que era su colcha. Yo le dije, si han cambiado las colchas, ¿por qué no han cambiado a la bebé? Quizás ella es nuestra hija. Y la que se percata de este pequeño detalle precisamente es Hilda. Hilda es la tía del adolescente, de la otra bebé, de la mamá de la otra bebé, que justo estaba en el mismo cuarto en el que estaba Katy. Ya nos está contando Katy que eran seis, era un solo cuarto, pero eran seis camillas, ¿verdad? Con seis mujeres que acababan de dar a luz. Una de ellas era Katy y la otra era la adolescente que estaba con su tía, con Hilda. Hilda también ha venido aquí al programa. Bienvenida, Hilda. Adelante, por favor. Y ella se percata del detalle de la colcha. ¿Cómo estás, Hilda? Gracias por estar aquí. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Siéntate, por favor, aquí. Hilda, es una historia increíble, ¿no? Nadie puede imaginar que esto podría suceder. Sí. ¿Tú te percatas de la colcha? Sí, la bebé estaba con conjuntito verde y su colcha celeste. Ya, salí y al siguiente día ingreso, a la bebé le encuentro, a lo que ingreso me dice, ¿por qué no has dejado ropa a la bebé? ¿Ah? Yo, si yo había dejado, si yo lo vi que estaba vestida la bebé y porque de nuevo vuelta me vuelven a pedir ropa. Claro, tú habías entrado un día antes, la habías visto con ropa y tú dijiste, no, yo he traído también una pañalera, un maletín con ropa y la bebé estaba vestida y ahora me dicen que ya no tengo ropa, ya no tiene ropa. Ya, no pude preguntar más porque estaban en visita ahí a los pacientes. Me dice, ahí está, y saco la ropita rosada y la colcha rosada que tenía. ¿Y? Les digo, ¿esta es la ropa de la bebé? Me dicen, no. ¿Era la ropa que ustedes? Sí, sí. Me dicen, no es. Y ahí la señora estaba así en otra cama, así al frente. ¿La señora Katy? Sí, me dice, allá esa señora lo tiene la ropa, la colcha de que yo he traído. ¿Ya? Y yo salí y le pregunté a la enfermera, le digo, ¿qué ha pasado acá con la ropa de mi sobrina que nosotros hemos traído? No sé qué han hecho, pero no está. No sé, el personal que estuvo de turno en la tarde, no sé qué ha hecho. Ya, pero más allá de la colcha, lo cierto es que cada uno se fue con una bebé. Tu sobrina de tres años se fue con la bebé de Katy y Katy se fue con la bebé de tu sobrina. Hasta que tú haces el examen de ADN, te sometes al examen de ADN y descubres que no era tu hija. Le dices a Katy y me imagino que vas a la fiscalía. Sí. Vas a la fiscalía y denuncias. Si te habían cambiado tu hija. Claro, puse la denuncia y para qué, la fiscal de turno salió y nos fuimos a donde estaba la directora. ¿Del hospital? Del hospital y no la encontramos. Hablábamos con sus asesores legales y a los cinco minutos llegó. Y lo someten a un examen de ADN. Dime algo, ¿ustedes sospechaban o tu sobrina estaba convencida de que la bebé que ya estaba amamantando, que la tenía en sus brazos, era hija suya o ella tenía alguna duda como Robinson? Yo tenía duda ella. Ah, tú tenías dudas. Yo tenía duda porque cuando se ingresa el señor dice que no solamente es cambio de ropa, es cambio de bebés. ¿Y tú? Yo miraba a la bebé. Él dice, la bebé que tiene tu sobrina se aparece a mis hijos y la bebé que tengo yo se aparece a tu sobrina. Ah, y para eso se aparece el doctor que lo atiende a mi sobrina, me dice, esa es la bebé de tu sobrina que yo le he atendido. ¿Qué? Ah. Sí, el mismo que lo he atendido. ¿Y tú? Sí, me dijo así. Y para que ustedes, dijo, salgan de duda, de nuevo vamos a sacar las huellas en el acta. ¿Y qué pasó? Y de nuevo nos llevaron ahí a ver eso, a sacar ahí. O robaron las huellas y... ¿Esta es huella? Sí, se robaron las huellas y supuestamente sí era la bebé de cada uno. Pero ¿y entonces por qué? Ah, entonces por eso se fueron con las bebés. Sí, claro. Ah, por eso supuestamente no había nada extraño. No había nada extraño. Pero en el fondo de sus corazones ambos sospechaban, sobre todo tú Robinson, que si no te hubieses sometido al examen de ADN, ahorita estarías criando una bebé que no es tu hija. Y entonces tú, Hilda, pero tu sobrina, porque obviamente no podemos entrevistarla, ella está aquí, está en otro espacio protegida porque tiene 13 años, entenderán ustedes que es una mamá muy, muy joven. ¿Ella sospechaba algo o ella estaba convencida de que la bebé era su hija? Sí, cuando nosotros empezamos a hacer esos reclamos, cuando los doctores decían que no podemos hablar delante de ella porque es una niña. ¿Ya? Así nos prohibieron ahí, cuando estábamos haciendo ese reclamo ahí. ¿Era una mamá niña? Sí, dijo este, ya, el doctor dijo todavía ahí, si ustedes dijo este, exigen que lo hagan un ADN en el hospital, si sale que son sus hijos, a ustedes les van a denunciar. Así nos dijeron, ¿sí o no? ¿Los amenazaban ustedes? Sí, claro, como una amenaza. Sí, nos dijeron el doctor del hospital. Por eso que yo me asesoré para... ¿Se acuerdan el nombre del doctor? ¿Por qué uno no puede creer que esto sucede en un hospital, en un hospital, en el hospital Manuel Javier Norberto de Chulucana, ¿cierto? Sí. Uno no puede creer que esto exista de verdad, o sea, además, ante sus sospechas el doctor los amenazaba, como que le decía, no sigan con lo mismo porque finalmente si es que ustedes están equivocados, los denunciados van a ser ustedes. Sí, pero tú no paraste, Robinson. Yo no. Tú no paraste. Cuando dijo el señor, yo sí le voy a hacer el ADN, si es mi hija, me quedo ahí, pero si no es mi hija, yo los denuncio. Y ahí me dijo, el doctor todavía me dijo, usted se está metiendo en un problema, ¿por qué usted se entró donde no están autorizados a ingresar a ver los bebés? Entonces, ya, y dime algo, ¿tu sobrina sospechaba o ella crió a la bebé durante estos 23 días sin ninguna sospecha pensando que era hija suya? Es una niña, está tranquila. No tenía, no pensaba en eso. No pensaba en eso. Pero quiero decirles algo, el papá, el papá del adolescente, ya les dije que la mamá, la sobrina, la sobrina de Hilda es una niña adolescente, ¿no? De 13 años que ha sido mamá sin imaginarlo. Y el papá es otro adolescente de 13 años que evidentemente tampoco puede estar aquí en el programa porque es menor de edad, pero que el que ha venido en representación es su papá. Estoy hablando de Alfredo. Que ingrese, por favor. ¿Cómo estás, Alfredo? Gracias por estar aquí. Andrea, buenas noches. Gracias, buenas noches. Siéntate, por favor. A ver, acá hay otro tema más allá de lo que ha sucedido, esta negligencia, ¿no? Más allá de la negligencia que hay, acá existe una duda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque finalmente el hospital, el hospital al darse cuenta cuando ya va a fiscalía y cuando Robinson tenía este examen de ADN negativo, es decir, que ellos estaban criando una bebé que no era suya y tenían todas las sospechas, apuntaban a la bebé del adolescente, es decir, a la que vendría a ser al adolescente y a tu hijo también, Alfredo, que también es adolescente. Entonces dijo, esa bebé creo que es mi hija. Van del hospital en una ambulancia y llegan hasta Huancabamba, ¿no? Entonces llegan, los buscan y les dicen, algo raro está pasando. Al parecer la bebé que está criando tu sobrina no es la niña. No. No es. Entonces ustedes se someten a un, bueno, en el caso de tu hijo, se somete a un examen de ADN y resulta que, claro, no era la niña, no era hija ni de tu sobrina ni tampoco era tu nieta, ¿no? Hija de tu hijo. Bueno, ¿por qué sigues dudando, Alfredo? Andrea. ¿Y por qué han pedido un ADN? Sí, me siento indignado por estas cosas que, si el hospital ha hecho el cambio de dos bebés, ¿y por qué? ¿Qué seguridad tengo ahora de no ver que hayan hecho otra vez? Porque son ellos los que, digamos, les proporcionan a ustedes el ADN. Bueno, los que les dicen, vamos a nosotros, vamos a nosotros pagar, digamos, el ADN. Nosotros asumimos el costo del ADN, le dicen a ustedes. Así es, así es. Y se hacen el ADN y sale negativo. Negativo. ¿No crees en este examen? No creo yo. ¿Qué seguridad tengo si la bebé es o no es mi nieta? ¿Con qué seguridad puede ser que yo tenga la confianza de tener una estimación a la bebé, no? Sí te entiendo. Claro, sí te entiendo. Entiendo que por todo lo que ha pasado, claro, ¿por qué confiar? Así es. Sí, claro, no han tenido ni siquiera el cuidado de entregarle a una madre realmente a su hija, si no las han intercambiado. Claro, o sea, sí logro entender la duda que puedas tener y por eso tenemos aquí el resultado del examen de ADN y en unos segundos vamos a poder saber si es que realmente tu sobrina está con su hija, si realmente la bebé, que por cierto está aquí en otro espacio, es realmente hija de tu sobrina. Y quiero decirles algo, algo además. Me imagino, Katy, que ha de haber sido el momento más difícil de tu vida cuando llegan las personas del hospital, me imagino que habría estado fiscalía ahí y les dice, bueno, les da el resultado y les dice, no estás criando a tu hija y en tu caso también, Hilda, que sé que has apoyado a tu sobrina todo este tiempo porque tiene 13 años y te dice, la hija de tu sobrina, la niña que tiene tu sobrina no es hija suya. Y les dicen, bueno, llegó el momento de que tú te lleves a tu hija y dejes a la bebé que habías estado criando, amamantando durante 23 días y se la entregues a su verdadera madre y que la adolescente te entregue a tu hija. ¿Cómo fue ese momento, Katy? Bueno, Andrea, este, cuando yo no quise que llegue el día de entregar a la bebé, no, pero a la vez, no sé, tenía unos sentimientos encontrados porque tenía que venir a mis brazos mi verdadera hija y dejar ir a la bebé que yo estaba criando, ¿no? Para mí fue como que se me hayan quitado un pedazo de mi corazón, no, porque estuve con ella 23 días y no fueron ni uno ni dos días, ¿no?, que estuve con ella, fueron varias noches que pasé con ella, me desvelé por ella, yo sabía cuándo ella necesitaba que le dé cariño, ahí estaba yo. Y hasta que me dijeron, ¿sabes qué? este, Robin me dijo mi esposo, vamos a entregar a la bebé, Katy, este, porque ya este, es hora de que la bebé se vaya con su verdadera mamá. Ese día yo le dije a mi mamá, le digo, mamá, le digo, este, hoy día no es un día verdaderamente feliz para mí, ¿por qué? Porque estoy entregando a la bebé que yo he estado criando, ¿no? Y me dice, hija, tranquila, me dice mi mamá, tranquila, anda, anda con Dios y que todo vaya bien. Yo, yo me fui al momento de entregar a la señora Hilda, es como que si se me haya partido mi corazón, de verdad, porque yo, como usted es madre, y eso no le deseo a nadie, que pase esto otra vez, a ninguna madre, porque es demasiado doloroso, para mí es doloroso porque eso no es juego, no es juego jugar con los sentimientos de una madre, de repente porque la bebé está pequeña así, no entiende, pero uno como madre siente, siente bastante. ¿Cómo se la entregaste? Yo al momento de entregar, me puse mal ahí yo, pero yo que tenía que hacer, ponerme fuerte. ¿Pediste un espacio sola con la adolescente, con la mamá de la bebé? Con la señora Hilda y con la joven. Yo pedí estar un espacio ahí para poder compartir, indicarle los momentos, cómo la bebé en los pocos días que yo la he tenido, cómo es, si a qué hora le doy de lactar, o cuando ella está llorando es porque se ha hecho, está sucia, o de repente por lo que quiere leche, todo eso yo le estaba explicando en esos momentos que nos dieron. Qué increíble el instinto de mamá en ese momento y pensar que tú estás criando a tu hija, y este corazón de sentir en ese momento que claro, es tu hija, tú querías darle las indicaciones de cómo tenía que cuidarla, qué hora se levantaba, de pronto qué canción le gustaba escuchar, cómo se dormía, qué tenía que tomar, qué le gustaba, cómo cargarla. Hasta en los pañales también le dije, le digo, ¿sabe qué? El pañal de acá, de esta marca, se escalda, mejor este, yo hasta le entregué los pañales que estaba utilizando, le entregué los pañales, o sea, yo prácticamente como que así, ¿no? Y le indicaba cómo la cuidara. Katy, ¿hace cuánto tiempo que no ves a la bebé? Ya casi dos semanas, dos semanas que no veo a la bebé. Tú quieres verla, ¿verdad? Yo sí. ¿Quieres encontrarte con ella? Sí, porque, claro, hemos tenido comunicación con la señora, con la señora Hilda, y justamente... Y tienes un recuerdo, ¿verdad? Sí. ¿Que la has traído? Una pulserita. ¿Que le quieres entregar? Sí, le quiero entregar a la bebé. Papá, existirá un lazo siempre con ella, ¿no? De hecho, que yo le he dicho a la señora Hilda que sí, que tiene que ver una comunicación más adelante, si es posible que venga yo, que me visite yo, o yo irla a visitar. ¿Qué sientes por ella? Es como que si fuera mi segunda hija. Hasta le había puesto coreanita, porque tengo una hija menor, y como esa chinadita la bebé, mi hijita se había acostumbrado, le había puesto coreanita. Le dijo, mamá, ¿se nos va la coreanita? Y yo le digo, no, hija, no te preocupes, porque yo sé que tarde o temprano lo vamos a volver a ver. Hilda, ¿y para ti? Sé que tú también cuando te dijeron que no era la hija de tu sobrina, tú prácticamente caíste al piso. Me dolía porque la bebé estaba, ya estaban acostumbrados, mi hermana, mi cuñado, más hermanos de mi sobrina. Estaban ya contentos con la bebé, que tenía bastante cariño la bebé, acostumbrados. Y para que vengan con estas noticias. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué pasó? No, yo me sentía mal, yo estaba mal, mal, mal estaba. Porque yo sentía, porque sé que cómo es ser madre. Y para tenerlos un día, unos cuantos días, y después vuelta que se lo lleven. Es algo doloroso. ¿No lo podías creer? Yo no podía creerlo, lo vi a la bebé cuando nos encontramos con la DNA. Era algo malo. Terrible. Sí, es feo. Hilda, ¿tú quieres reencontrarte con la bebé, con la hija de Katy? Sí. Tu sobrina sé que está en otro espacio, también quieres reencontrarse con ella, quieren volver a verla. Esta historia va a tener un final realmente conmovedor y un final sorprendente. Hace unas semanas cuando esta historia se hizo pública, porque no es una historia que suceda con frecuencia, y ya les dije yo que es una historia de verdad que una solo ve en las novelas. No me van a decir que no, una historia como esta es una historia que no tendría que repetirse nunca. ¿Cómo un hospital no puede tener el cuidado y puede confundirse y entregarle a una madre a una niña que no es su hija, intercambiar a dos bebés? Eso honestamente no sucede nunca. Cuando nos enteramos de estas noticias que salieron en todos los periódicos, sobre todo en Piura, porque prácticamente fue un escándalo, porque Robinson no se quedó callado, porque Robinson fue hasta la fiscalía, y si no fuese por Robinson, los dos, ambas familias estarían criando una bebé que no es suya. Él es el que ha peleado porque al inicio nos está contando que incluso le dijeron, le advirtieron, bueno, por si acaso si te equivocas, que conste que el hospital te puede demandar. Pero hay este instinto que no solamente creo que es un instinto de mamá, creo que también es de papá, porque al final uno creo que siente cuando es tu hija, y Robinson tenía esta duda y la familia del adolescente también tenía esta duda, de los adolescentes, perdón, la hija de los adolescentes. Ahora, yo arranqué la historia contándoles que ambas historias tenían dos realidades distintas. En el caso de Robinson y de Katy, ellos soñaban con tener una hija, les fue muy complicado tener una bebé, se sometieron a un tratamiento, esperaban a la bebé con mucho amor, con mucha ilusión, incluso están estas fotos del baby shower. Pero por otro lado, en la sierra de Piura, en Huancabamba, hasta donde llegó el equipo de investigación, que como les digo, no fue fácil porque esas siete horas aproximadamente llegar a ubicar a la familia de los adolescentes, no fue fácil, ellos vivían una realidad distinta, porque estamos hablando de dos chicos de 13 años, que prácticamente son unos niños, 13 años, y que no están juntos, ellos no son pareja, ¿verdad? No. Son pareja, creo que estuvieron, ¿cuánto tiempo? ¿Dos meses aproximadamente juntos? ¿Cuánto tiempo, Alfredo, estuvo tu hijo con él? En realidad, no sabemos. No sabemos. Andrea, no sabemos. Pero fue muy poco tiempo, ¿cierto? Esto fue una relación que evidentemente, pues a los 13 años, no era una relación madura, como entenderán ustedes, pero producto de esta relación, ella queda embarazada, todo un escándalo, 13 años ella, ¿no? Se entera, entiendo que tu familia, tu hijo se entera cuando ella tenía seis meses de embarazo, ¿no? Posiblemente, Andrea. Aproximadamente. Son dos realidades completamente diferentes. ¿Qué es lo que ha pasado el día de hoy? Lógicamente, Alfredo ya no confía, no confía en el hospital, no confía y tiene todo el derecho a desconfiar el hospital Manuel Javier Norberto, de Chulucanas. Entonces, cuando se descubre, luego de la presión, de este empuje que le pone Robinson al sospechar que la bebé que ellos estaban criando no era hija suya, y va a esta fiscalía, como ya les comenté, aparece, el hospital dice, bueno, vamos a hacer un examen de ADN. Y efectivamente, Robinson tenía toda la razón. Cada mamá, allí ha estado amamantando, criando a una bebé que no era su hija, se las cambia. Imagínense ustedes el dolor que puede haber sentido Katy, que creía que estaba criándose, había encariñado, amaba profundamente a una bebé que creía que era su hija. Y en el caso del adolescente, que no está aquí, pero está en otro espacio, protegida aquí en el canal, 13 años tiene ahí, está con la bebé, también fue un shock, un shock para ambas familias. ¿Qué ha pasado? Alfredo y el hijo de Alfredo no creen, dudan de este ADN, y por eso ellos pidieron que él se someta a un examen de ADN. Él no está aquí, el menor de edad. Bueno, Andrea, eso del ADN también fue antes nomás que ellos dudaban como padres. ¿Antes? Sí, antes de eso, decían, escuchaba por parte de la mamá, parte del papá, que le van a hacer el ADN, que dudan que es de su hijo. Antes de este problema del intercambio de la bebé, ya dudaban desde siempre, desde que ella estaba embarazada. Por eso, ahí yo donde entro, apoyar a mi hermana. Ya te entendí, claro. Claro, era una relación que digamos, era una relación seria, la familia del papá, esas cosas pasan, a veces ustedes se entenderán. El adolescente, él, el padre, no creía, dudaba, bueno, peor aún, cuando pasó el intercambio de las bebés. Hoy día va a suceder algo, ustedes también se han sometido al examen de ADN, ¿cierto? Vamos a hacer algo. Vamos a corroborar a través de este resultado de ADN, primero, Robinson, si es que efectivamente tú eres el papá de la bebé. Luego, quienes más dudan, y es la verdad, es la familia del adolescente, Alfredo y el adolescente papá, que no está aquí. Y después, al final, de tener los resultados, que no sé cuáles son, la verdad, esperemos que todo se dé, que finalmente todo salga positivo, que es lo que estamos esperando, pero ya saben qué, cuántas sorpresas nos hemos llevado. Ustedes ya nos conocen, saben las sorpresas que nos llevamos siempre. Luego, podría suceder algo muy conmovedor, que es que Katy se encuentre con la bebé que está ahí, que ya no ha visto después de dos semanas, porque quiere entregarle algo que tiene en sus manos, y que el adolescente también se reencuentre con la bebé que tuvo 23 años, que es la hija de Katy. Por eso les digo que hoy en el programa van a haber dos finales completamente distintos. Tengo aquí el resultado de la prueba de ADN de Laboratorios Violins. Aquí está el ADN de Robinson Charlie More Córdoba. Y claro, la mamá es Katy, Katy Wendy Rosas Calle. No hay ninguna duda, se han sometido al examen de ADN los dos. En el caso de Katy, Katy es la mamá, y ahora vamos a saber si es que Robinson es el papá de la bebé. Lo que demuestra Violins, a través de este resultado, de este examen de ADN, es que Robinson, si es el padre, no hay ninguna duda, si es el padre, Robinson es el tercer ADN, pero igual te emocionas, igual veo en tus ojos lágrimas de emoción todavía. Sí. ¿Por qué? Es difícil escuchar eso, ¿no? O sea, cuando yo no pensé en encontrarla también muy pronto, qué tal si no era nuestra hija. Claro. Había que recorrer a las 15 madres que habían dado a luz ese día. Y es difícil para mí ver. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy, escuchar eso. Que sí es mi hija, y me siento contento, feliz. ¿Quieres ver a la otra bebé? Sí, me gustaría también. Ahora vamos a leer el otro resultado del otro examen de ADN. El hijo de Alfredo se sometió a este resultado, a este examen de ADN, perdón. Alfredo, tú podrías ser el abuelo paterno de la bebé, ¿tú sigues dudando? Por el momento, sí, por el intercambio que hubo, que hizo el hospital, todas tantas cosas, por eso sí. ¿Tu hijo duda? La verdad. No, bueno, es lo que siempre me ha dicho que sí también por el resultado que hubo. Que quiere un ADN, que ha querido un ADN. Tengo aquí el resultado del ADN del hijo de Alfredo, que como ya les dije, tiene 13 años y no puede estar aquí. Así que no voy a poder decir el nombre. Tampoco puedo decir el nombre de la mamá, porque es adolescente. Pero sí les puedo decir si es que, te puedo decir a ti, Alfredo, para que hables con tu hijo, y te puedo decir a ti si es que el resultado ha salido positivo o negativo. Es decir, si tu hijo es el padre o no es el padre. Y lo que determina Laboratorios Violinx es lo siguiente. ¿Qué historia realmente es la de hoy? Lo que determina Laboratorios Violinx es que el adolescente, hijo de Alfredo, cuyo nombre no puedo mencionar porque es un papá adolescente de 13 años, pues resulta que sí es el padre. No hay ninguna duda, tú eres el abuelo paterno, puedes hablar con tu hijo y decirle que él es papá de una bebé que acaba de nacer. No hay ninguna duda. Eres abuelo, Alfredo, tienes una nieta y está con su mamá también adolescente aquí en otro espacio protegida. ¿Qué sientes? Andrea, me siento por el momento alegre. ¿Por qué no agradecer a usted y a su programa? Y en otro caso a su tía, el adolescente, sí, a Hilda. En primer lugar, Hilda, yo sé que... Creo que no hemos tenido ningún problema, Hilda, solo fueron estas cosas que cometieron ellos. Nosotros no fuimos capaces de decir estas cosas, que ellos hagan esas cosas. Ellos le hicieron con su voluntad. Bueno, yo tenía parte y yo no. Igual, Hilda, igual, Hilda. De mi parte, no sé, no tengo entendido de qué comentarios hubo, pero igual. Yo he reservado todo. Bueno, al fin ya se supo las verdades, que ahora tenemos que... Andrea, quiero pedirle disculpas a ella, a su mamá, y poder conversar con su mamá y su papá. Bueno, quiero decirte algo, Alfredo. Esa es la actitud que creo yo que tiene que tener una persona cuando quiere solucionar algo, ¿no? Cuando tiene este deseo de tener una mejor relación. Esta historia es una historia que nunca debió suceder. Porque el sufrimiento que le han provocado a dos mamás, creo yo, es irreparable. Es irreparable el dolor que seguramente Katy, además ella lo cuenta con todo este sentimiento. Imagínense ustedes lo que hasta el día de hoy siente Katy, ¿no? Es algo que nunca debería pasar en ningún hospital. La verdad que debe ser muy doloroso. Muy doloroso criar a una bebé, pensar que es tu hija y de pronto que te la rebaten. Y luego te digan, bueno, ahora tienes que entregársela a la verdadera madre. Y ahora tú recibir a una hija y que te digan, bueno, te presento a tu hija después de 23 días. Y que ha estado siendo criada por otra persona. Entiendo claramente, claramente que el por qué está aquí Robinson. Robinson, tú quieres demandar al hospital, ¿cierto? Sí. Quieres demandar al hospital. Y además no solo eso, sino que Katy tiene toda la ilusión. Y es lo que va a pasar, ¿ah? Por eso les digo, esperen unos minutos y es lo que va a suceder. Katy se va a reencontrar con la bebé que estuvo 23 días en sus brazos. Está con nosotros el doctor Roberto Miranda. Buenas noches, Andrea. De no creer, doctor, buenas noches. Sí, realmente. Una historia increíble. Una historia increíble y que se está repitiendo en algunas ciudades, lamentablemente. ¿De verdad? Sí. No es el primer caso. El 2019 hubo otro en Barranca. Y creemos que hay que poner todas las seguridades en el protocolo del recién nacido, ¿no? Es muy importante que los hospitales tomen en cuenta eso. Es una locura lo que me está contando, doctor Roberto Miranda. ¿Cómo uno puede desconfiar, no? Uno va al hospital a dar a luz, supuestamente tiene que recibir a la bebé, a la bebé que acaba de nacer. Tienes que recibir a tu hija. Sí, pues ahora... ¿Cómo confiar? Hay que tener mucho cuidado con el brazalete. Hay que ponerse el brazalete inmediatamente con el nombre y el apellido correspondiente. Doctor Roberto Miranda Robinson siente que este daño que le han provocado, sobre todo a su esposa, que le ha provocado en el hospital, a raíz de esta negligencia, es irreparable. Y él entiendo que quiere que lo ayude usted a pedir una indemnización. ¿Qué es lo que se puede hacer, doctor Roberto Miranda? Sí, se ve que son padres que han sido afectados 23 días sin tener en sus brazos al bebé que genéticamente ellos procrearon. Entonces, ya su salud, que es la Superintendencia Nacional de Salud, el día 9 de septiembre ha iniciado un proceso de investigación por 30 días hábiles. Va a ser muy importante que arroje ya el resultado, la multa correspondiente al hospital de Chulucanas, para que con ese documento se pueda iniciar una acción civil indemnizatoria por los daños y perjuicios provocados por el hospital. E incluso también las personas que, al instante que se llevó a cabo el nacimiento y toda esta manipulación de los bebés, hayan cometido esta infracción. Claro, debieron tener esta rigurosidad en algo tan importante como entregarle a una madre a su verdadera hija. Muchísimas gracias, doctor Roberto Miranda. Entonces, Robinson, el doctor Roberto Miranda va a estar a tu lado, te va a apoyar, para que puedas encontrar la justicia que estás buscando. A veces el dolor también te empuja a hacer algo que uno quiere. Un ratito, Andrea. Dime. ¿Pueden poner la música? Pongamos la música. Quiero decirle unas palabras a mi esposa. Sé que hemos pasado por muchas cosas, más por esto. Espero que nuestro amor crezca día a día y estar bien. Y espero y deseo que no le pase a otra pareja. Grande, tranquila. Qué bonito. El amor, de verdad, es tan bonito. Más allá del dolor que ellos puedan haber sentido, creo que también esto los va a unir para siempre. Yo quiero terminar esta historia diciéndoles a ustedes que el día de hoy te vas a poder reencontrar con la bebé que tuviste en tus brazos igual. Igual, tú y Hilda, ¿vamos a pararnos de una vez? Vamos a pararnos todos y decirles a ustedes que gracias. Gracias por la confianza, sé que han estado aquí varios días. Gracias también al equipo del programa, a Cati y al doctor Roberto Miranda por haber viajado hasta allá para poder reconstruir nuevamente esta historia que espero de verdad no le suceda a nadie. A nadie. Nadie merece vivir lo que ha vivido Cati o lo que ha vivido Hilda también a través de su sobrina. Gracias por haber estado aquí, Cati. Gracias también a usted. Gracias, Cati. Gracias, Robinson, por haber contado, por haber confiado en nosotros. Gracias también, Alfredo. Gracias, Hilda. Ahora sí, llegó el momento que estabas esperando, llegó el momento que todos ustedes estaban esperando, que Cati se reencuentre con la bebé que tuvo en sus brazos 23 días, a la que crió como si fuese una hija y de la que estoy segura, Cati, nunca te vas a poder desligar. Gracias por haber venido. Bailen al reencuentro. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias de verdad por habernos acompañado. Es una historia que, honestamente, hemos tenido que reconstruirla con mucho esfuerzo. Una historia que jamás pensé contar, que jamás pensé que podía suceder. Los voy a dejar con esta imagen conmovedora. Ahora sí me despido. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Muchas gracias. 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Gracias!